A no poner obstáculos al gobierno y trabajar en equipo, llamó el gobernador Salvador Jara Guerrero a la población al inaugurar obras en una escuela y un jardín de niños en el municipio de Huiramba. Pero una vez que uno tiene a alguien en la escorta, una vez que tiene a alguien en la dirección, alguien en la presidencia municipal, con la gubernatura, con la presidencia de la república, tenemos que trabajar en equipo. Durante un recorrido por ese municipio donde inauguró obras con un valor superior a los 800 mil pesos en la escuela primaria Melchorio Campo y en el jardín de niños Juan Álvarez, el mandatario ofreció y entregó computadoras y mobiliario también. Para Coasar TV, Sandra Sáenz. Elementos de la Procuraduría de Justicia y Seguridad Pública de Michoacán desalojaron a cientos de personas que desde el pasado 21 de enero se habían apoderado de un predio en la colonia Lomas del Punguato de Morelia. El desalojo que fue supervisado por un agente del Ministerio Público comenzó a las 7 de la mañana de este jueves para regresar el predio a sus legítimos dueños. Para Coasar TV, Sandra Sáenz. En el marco del Plan Nuevo Michoacán, este año el Issste ejercerá un total de 2 mil 7.5 millones de pesos para infraestructura y en beneficio de sus derechohabientes que recibirán desde créditos de vivienda, préstamos personales y programas de pensiones. 850 millones de pesos para créditos personales que van a beneficiar alrededor de 30 mil derechohabientes michoacanos. Tendremos también una inversión en materia de vivienda por parte del FOBISTE de 803 millones de pesos. Tendremos 2 mil nuevas pensiones en Michoacán que representan 236 millones de pesos y tendremos un programa de obras por 103 millones de pesos. En el marco de la primera entrega de dicho programa, la cual constó de 200 millones de pesos que beneficiarán a trabajadores de 7 dependencias estatales, se anunció la entrega de obras de 2014 y la concreción de otras para este 2015. Con información de Sandra Saenz, informa, Quasar TV.